Buenas tardes quería decirles que bueno ayer nos hemos quedado en estas uniones no dijimos uníamos dos pétalos no los dos pétalos que están atrás echados ya y en el siguiente teníamos que unirlos los pétalos hacia arriba paraditos y el siguiente vendría a ser echado no así siempre les dije que los pétalos deben tener la misma medida cada los pétalos que no sea uno chiquito y uno más grande agarre los pétalos así como el hecho es la misma medida y así este está echado el siguiente viene parado de esta forma así verticalmente y el siguiente terminamos echado listo y ahí entonces que hacemos ahora miren señores acá este tenía un problemita me equivocado en la en la medida de los largos por eso miren a que me ha salido pequeño ya ustedes voltean para este lado están las corbatitas acá miren en el diseño que les he medido para que nos salga un cojín de 40 por 40 es este de acá con este de aquí me va a salir menos miren cuántas corbatitas tienen aquí 1 2 3 4 5 corbatas no decía acá miren desde acá mejor 1 2 3 4 5 6 7 corbatas y yo aquí solamente tengo con la medida que les he mandado cuando les pido disculpas me equivocado 1 2 3 4 5 y es por eso que me está saliendo pequeño ustedes si ya lo han hecho no desperdicen su tela pueden hacer un cojín pequeño ya una vez que terminan las que han cortado ya lo que ya han hecho porque hay unas que primero han empezado haciendo el niño no el niño entonces otras han empezado haciendo ya el capitone para que ya han cortado pueden hacer un cojín pequeño entonces les sigo este el mismo procedimiento miren ahora una vez que ya tienen toda esta parte que que nos toca hacer por este lado de aquí por este lado tenemos que armar nuestro nuestra corbata miren entonces como hago que mi corbata sandillo agarro y le doy la formita entonces vamos dándole la forma de esta forma así así ya tenemos aquí una corbata forma acá y forma acá y le vamos a poner alfileres listo ya y agarramos el otro de igual manera juntamos siempre botando la telita un poquito así hacia adentro dándole la forma ya dándole la forma y ponemos alfil colocamos alfileres ya listo ahí y vamos a colocar alfileres listo colocamos alfileres listo y así vamos a ir formando el resto como nos está quedando este lado miren de esta forma de esta forma nos está quedando que vamos a hacer acá aquí lo vamos a coser coser ya a mano nomás le damos su puntada acá para que no se nos abra quede ahí y cosemos desde aquí hasta acá arriba unimos ya unimos cosemos puntadas larguitas ya para asegurar para que nos quede de esta forma ya punto definitivo listo y así vamos a hacer este de acá también acá tenemos otro entonces igual miren aquí se forma ya aquí voy botando la tela y voy formando así aquí vamos por este lado aquí vamos por este lado listo listo ya está la corbata y vamos al otro lado voy jalando la tela voy botando de esta forma ya tenemos otra corbatita listo y miren y aquí vamos a dar nuestra cosida aquí damos nuestra puntada aquí cosemos ya listo miren y así terminamos hacia el final al final vamos a coser ya vamos a armar ustedes me terminan de y vanar toda esta parte ya todo cosido acá puntada no puntada ya que no se que no se suelte ya cosen a mano cosen entonces que vamos a hacer luego ya lo dejamos y hacemos el el miniquito miren señores los cosas que nos deben al final vamos a coser aquí miren así como está aquí de esta forma va encima de la tela solamente la esquina de arriba va a quedar juntada acá al cojito vamos a armar con la tela posterior listo miren entonces ahora las que ya han hecho han cortado y han hecho me lo van a terminar de esta forma y luego una vez que ya han terminado todo este proceso van a medir lo que les queda y de ese ancho van a hacer su cojín ya porque porque ustedes van a seguir la medida que les he dado no les va a dar entonces para que les salga esta medida a la que no han cortado o quieren hacer otro otro diseño más grandecito entonces cuánto tienen que medir tienen que medir hacia abajo 90 centímetros por 18 yo les he mandado 66 por eso les pido disculpas me he equivocado para que les salga de este porte y tengan los 7 los 7 las 7 con ratitas 1 2 3 4 5 6 7 para que les salga así tienen que medir 90 por 18 90 de largo y de ancho me ponen 18 este también tiene 18 de ancho ya pero hacia abajo tengo 90 yo ya he cortado de nuevo para hacer uno igual que este ya entonces mire de este de este porte va a ser ya la misma distancia el ancho el largo nada más el largo entonces yo lo voy a terminar esto rapidísimo hoy día lo voy a hacer más ratito y lo voy a terminar para poder armar ya nuestro cojín ya entonces como les digo señoras las que han cortado este armenlo así y una que han terminado miren para poder este hacer ya su un cojín así chico nada más chico y el niño si les va a dar porque el niño si alcanza miren el niño si va a ir ve si alcanza entonces el cojín entonces el cojín va a ser de este porte el niño si miren si entra o sea si ustedes hacen con esta parte si es normal el niño entra ya entonces si quieren ustedes hacen ya lo achica pero te tienen que terminar primero esta parte van a medir y luego lo arma yo lo voy a armar yo voy a armar voy a hacer dos y voy a hacer ese cojíncito más y el otro que quiero que ustedes vean como debe ser paso a paso listo señoras eso ah luego ya les este por favor rectifiquen las que me han cortado hagan por favor 90 90 90 de largo por 18 ya el mismo proceso después ahora también ya corté todito todas las piezas he cortado ya acá están mis piezas y van a rellenar todo se rellena miren la carita lo estoy haciendo con esta esponja y ya punto festón punto festón si ustedes quieren pueden colocar aquí ya ah pero primero que nada ya lo hice ya primero que nada hacen su boquita y sus ojitos miren como aquí no eso va a ser tapado normal miren hacen su boquita y sus ojitos listo listo y luego de ahí vamos a empezar a hacer el puto festón si ustedes quieren como les digo pueden ya colocar esta parte pueden colocar esta parte ya esta parte que tiene así como están los diseños miren esta parte esta parte lo colocan y la otra más acá atrás porque son dos ya no sé dónde lo puesto ya listo entonces ustedes lo colocan y pueden ya la otra más acá y pueden ya hacer el punto festón todo ah también el café el café verdad me estoy olvidando el café así colocamos de esta forma colocamos luego colocamos este encima así tiene que ir listo así y ya está y entonces empezamos a hacer el punto festón todo hasta abajo ya y ya los ojitos los ojitos los ojitos ya se les va a poner una perla se les va a hacer un atraque acá pero primero terminamos esto lo pueden hacer primero estos dos y luego ya hacen vuelta este punto festón entre los dos pero les recomiendo mejor bueno como ustedes quieran pueden hacer estos dos primero y luego ya vuelta punto festón ya tendrían que hacer pero también pueden hacerlo todo a la vez pero tienen que agarrar bien tienen que sujetar bien ya de esta forma ya porque esta parte de acá del moñito eso se pone se lo hace aparte y vamos a colocar nada más donde está el moñito bueno por ahí está el moñito esto solamente se coloca nomás de aquí se coloca de esta forma y encima va una tirita que también les he mandado les he mandado y así y listo luego también de igual manera las manitas los manitos las manitos suavemente mire ya está también le van a poner si no tienen esponja no tienen lo rellenan suavemente o si no también ponganle terry terry y un poquito de relleno ya y así me lo hace el cuerpo de igual manera el cuerpo acá también acá está el cuerpo le voy a hacer su punto festón y listo y que más los bracitos ya saben cuando son como son los bracitos cuatro piezas siempre tengan cuidado al hacer con esto va a ir pegado nada más que van a hacer esto lo pueden pegar ya con la de esta forma casi también pueden ir así pueden ir así listo ya lo pueden ya lo pueden así ustedes claro acá falta todavía la esponja la esponja o terry y lo rellena un poquito ya lo rellena va con rellenito o terry o esponja y entonces colocan ustedes de esta forma y ya ustedes pueden ir ya así del punto festón ya pero acuérdense que las manitos van así ya el dedito va para adentro entonces cuando ustedes van a hacer el punto festón tienen que tener cuidado la posición ya así tiene que quedar entonces ustedes van a hacer que este lado sea el derecho el festón más bonito tiene que ir para este lado ustedes van el revés es este lado o sea así tiene que ir de igual manera la patita la patita también va igual con el zapatito si quieren lo hacen lo hacen lo hacen todo y luego le ponen el este o si no pero les recomiendo mejor terminen esto para que no se les mueva entonces de igual manera la parte más más este larga y larga larga pero tiene una entradita esa entradita va hacia adentro igual que las manitas tengan cuidado cuando van a por ejemplo acá así va a ir el mío así la onda con lo más entradito va a ir para adentro entonces yo tengo que este va a ser mi derecho al hacer el punto festón y hacer el revés de igual manera tengan cuidado que los los dos las dos entraditas que tiene va para adentro es como la rodilla no cuando ustedes doblan igual el niño está doblando la rodilla está sentado entonces se le hace un huequito así esta parte es entonces igual la manito cuando doblamos nosotros inclinamos nos quedamos así no esa entradita igualito hasta acá entonces eso tienen que tener cuidado listo señores luego ya me olvidé en el molde que les he mandado esta pieza me olvidaba darles ahí al whatsapp se les he mandado no sé si lo pueden sacar de ahí o también se los puedo mandar en pdf no sé pero del whatsapp también pues pueden sacarlo imprimen y ya está pero ya les he puesto en el whatsapp este este es el polito me olvidaba mandarles polito el crema miren este polito que va al cuerpo esta pieza me olvidaba darles y luego también hay una pieza que les he mandado que dice el gorro este no este no no lo consideren esta pieza ya el gorro dice y no no lo considero es de otro proyecto se me he confundido si van a disculpar que en este proyecto está un poco media media rara y listo y ya usted todo va rellenito todo va relleno con su todo todas las piezas ya a excepción de las manguitas ya porque ustedes lo van a hacer con la manita las manitas no va relleno porque lo van a poner encima ya las manguitas mejor dicho las manitas no llevan relleno bueno la ropa no lleva relleno lo que lleva relleno son las piernas los brazos la cara el cuerpo y nada más el resto no lleva porque a la ropa no lleva el gorro listo señoras cualquier cosa me pasan la voz por favor discúlpenme ya lo armamos las que ya han cortado armenlo así como está y las que no corten 90 por 18 y igualito el mismo procedimiento marcan ustedes miren marcan dejando dos vuelta dejando dos vuelta marca y así como está el diseño señoras nos vemos ahí nos quedamos esto lo vamos a avanzar por favor avance punto festón estas son piezas pequeñas se hace el festón muy rápido y vamos a acabar ya mañana debemos estar acabando nuestro proyecto gracias hasta mañana